Luis y yo nos conocimos hace unos 10 y 20 años que ambos estudiábamos en el mismo colegio, jugábamos en el mismo equipo de baloncesto Luis era tibot del equipo y yo era tibot Sí, yo era tibot y ya cambió la torre y que luego estudiamos también en la Escuela Arte Dramático de Málaga juntos él estaba en la parte de dirección y en la parte de interpretación que incluso hicimos algún trabajo juntos entonces y que hace un año o así, de pronto, mi representante me dijo que Luis Calvo quería hablar conmigo y claro, le dije, Luis Calvo, el mismo con el que estudiaba con el que jugaba baloncesto y tal efectivamente era el mismo ¿El mismo Luis Calvo? El mismo, la misma persona y entonces para mí fue una sorpresa luego tuve la suerte de que ese guión aparte de que él lo escribía a una persona con la que había tenido esa relación aparte era maravilloso para mi modo de ver que creo que aparte el cine español necesita cine de género creo que la única manera de levantar el cine español es a través de crear una industria para crear una industria no podemos hacer siempre el mismo tipo de cine si no, es imposible y por eso finalmente apoyé el proyecto y lo apoyé hasta las últimas consecuencias incluso metiéndome como productor cosa que tal y como está el cine parece una locura efectivamente yo nunca he estado muy sano de la cabeza y por ello pues acabé dentro de esto A mí me gustaría pensar que es una película que tiene diferentes niveles de lectura en primer lugar hemos intentado hacer una película que fuera entretenida que quien paga 6 o 7 euros por una entrada y pasa una hora y media en la sala no se arrepienta de haberlo hecho en ese sentido el cine por encima de todo tiene que ser entretenimiento con lo cual y sobre todo ¿quién va al cine? sobre todo chavales jóvenes así que yo quería primero tener una base de una historia entretenida que cualquier chaval aunque no tuviera muchas pretensiones filosóficas cuando compra la entrada pudiera entretenerse viendo la película por eso lo planteamos como un thriller y no en otro formato después me gustaría también creer que para el que le pide un poquito más una película pues que le hable de algún tema que le pueda interesar y que le lleve alguna reflexión tiene también un poco más de contenido respecto completamente a si es para el público consumidor de realities es que es muy difícil hacer una simplificación así porque conozco gente absolutamente fascinada por los culebrones que a la vez disfruta leyendo a Rilke o sea que en realidad hay y probablemente hay mucha gente de la que jamás pensaríamos que son consumidores de realities o de determinados formatos que lo harían entonces nunca he pensado si era una película para quien le guste o no le guste los realities es una película para quien le guste el cine y quien le gusta entretenerse el cine yo creo que la televisión no nos la ha traído ninguna extraterrestre en su nave espacial y nos la ha puesto en casa la televisión nace de la clase de gente que somos y quizá, parafaseando un poco a Vallenclan a lo mejor nos ofrece una imagen deformada y aumentada de lo que somos nosotros mismos pero igual que dicen que tenemos los políticos que nos merecemos quizá tenemos la televisión que nos merecemos hacer una película es un infierno desde el principio hasta el final es un infierno en el que nos metemos por propia voluntad pero cuando estás como en nuestra situación con una producción pequeñita en la que intentas que un euro padezca en 10 y que todo esté fantástico y que nadie se dé cuenta de que eres un novato y que tiemblas cuando entras al plató y ese tipo de cosas pues en realidad todo es muy tortuoso yo estoy empezando a disfrutar ahora que hacemos pases que hemos hecho un par de preestrenos hemos estado, no sé, hace un par de días en Valladolid y luego tuvimos una mesa redonda con los chavales que fueron a verlo que eran estudiantes de la universidad esa es la parte interesante en realidad preparar una película la primera vez que me preguntaban ¿cómo es esto de dirigir una película? lo primero que contestaba es pensé que iba a dormir más porque son 12 horas de rodaje más luego cuando vuelvas a casa tienes que romper la planificación que tenías hecha desde hace meses y ya te cuenta que solo vas a poder rodar la mitad de lo que tenías previsto en realidad es agotador al menos una producción con la nota es el eterno quiero, no puedo me gustaría que esto pareciera que está hecho con el doble de tiempo con el doble de planos con el doble de cámaras con el doble de dinero pero bueno, luego ves la película y dices a mí me gusta yo estoy satisfecho con lo que he hecho ya el público es soberano y decidirá pero en realidad cuando disfrutas es cuando ya está terminado cuando evaluamos la película nos encontramos con una película que tenía pocos exteriores y un interior básicamente toda la película entonces bueno, a nivel de producción es una película sencilla hasta que contratas a a la directora de arte y te presenta que el escenario en vez de ser cuatro paredes en plan show o algo así que es lo que todos nos habéis imaginado es un escenario circular de espejo en el que vale, que dramáticamente está muy bien que es muy bonito que están reflejándose ellos que se ven que hay veces que tenemos conversaciones con una persona en directo y otra reflejada ese tipo de cosas que son efectos que funcionan muy bien pero que hacen que el rodaje sea una tortura o sea, Javier Petit el ayunente de dirección una persona a la que queremos muchísimo y que tiene pues como 50 películas de espaldas como primer ayudante de dirección el cuarto día de rodaje en el set convocó una reunión de emergencia completamente en serio a la una de la mañana cuando terminamos de rodar para proponer dinamitar el 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 plato principal y empezar a rodar de nuevo porque opinaba que no podíamos acabar la película o sea, todo el rodaje fue fue tortuoso la reproducción es complicada porque tienes en contra el dinero y eso es muy difícil son muchos meses de no saber si la vas a poder hacer y de estar todos los días trabajando en una cosa que no sabes qué va a pasar y la postproducción está siendo todavía peor porque todos los procesos son se eternizan ¿no? y y todos tus calendarios que tienes montados de pagos, amortizaciones de repente resulta que los efectos digitales van a tardar un mes más y te lo rompen todo entonces la verdad es que es hacer una película es muy complicado requiere mucha voluntad y tener muy claro qué es lo que quieres hacer lo que pasa es que yo llevo toda mi vida queriendo hacer esto estaba trabajando en la Universidad de Granada con 23 años justo después de licenciarme y me surgió la posibilidad de irme a trabajar en el primer rodaje de meritorio y dejé la universidad para que me ocurra de meritorio y bueno mi madre se llevó un disgusto y mi novia me dejó pero pero bueno qué deciría lo tenía muy claro o sea que en realidad es que la universidad es que el llo el 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 la el 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 Gracias por ver el video.